Agua Mineral Menos de grados marca el termómetro hasta ahora en Benvibre, en la capital altoberciana, en este domingo 15 de diciembre, en la que los montañeros de la Peña Gistredo van a iniciar el ascenso del Catote para subir las figuritas del Belén como cada año por estas fechas. Sí, menos de grados, 8 y 20 minutos de la mañana, el autobús de Ponferrada ya llega para que nos podamos subir todos e iniciar nuestro camino en este domingo para colocar las figuritas del Belén en Catote. ¡Comenzamos! ¡Qué gusto se está aquí en el autobús! Ya podía ser el viaje tan fácil, en el autobús directamente hasta Pico de Catote, pero no va a ser tan sencillo. Y enseguida iniciamos esta 44ª edición de la subida del Belén a Catote con todos nuestros amigos. ¡Estamos en familia! Ya estamos en marcha. La subida del Belén a Catote en esta edición 2013. ¿Qué sería de la Navidad sin la inauguración del iluminado de Prada-Tope? ¿Qué sería de la iluminación de las calles en esta época en todas las ciudades de nuestra zona, en todas las localidades bercianas? ¿Y qué sería de esta Navidad sin la iluminación en el pico más alto del Bierzo Catote sin el Belén de los amigos de la Peña de Montañeros Gistredo? Un cartel que es habitual entre los amantes de la montaña. Es el que anuncia la bifurcación del camino hacia el pico. Dos opciones. Uno hacia Catote, mediante una senda, y otro a la derecha, que nos conduce hacia las lagunas de la Rebeza. Tras recorrer los primeros kilómetros desde Colinas del Campo, hasta este punto salimos hacia la izquierda, utilizando una senda estrecha, pedregosa y entre escobas. Además, el hielo provocado por las temperaturas negativas aparecerá durante la subida, en un día despejado en magnífica temperatura, que permitirá a la expedición de Montañeros Gistredo disfrutar de la excursión doblemente. Aquí podemos decir que encontramos la parte más dura, el fuerte desnivel hasta la cumbre ya no nos abandonará. ¡Gracias! 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 Cada vez queda menos, y el sendero nos permite superar un primer tramo de pedreras. Difícil de caminar que nos llevará hasta un rellano, el delantecima donde comienza la ascensión al cono terminal del pico. Ahora hay que decir una cosa, que no somos ni los primeros ni los últimos, pero estamos casi arriba, muy pocos metros. Solo nos queda remontar el último tramo hasta alcanzar la cumbre, un tramo con más de un 30% de inclinación. La complicación, al no haber nieve, no es otra que superar el desnivel después de varias horas ascendiendo. Pero finalmente conseguimos escalar a la cima, la cima del pico más alto de la comarca. Aquí, el ambiente es navideño a tope. Miguel es otro crack, ¿y la Virgen qué tal está? La Virgen está ahí, apulada. ¡Aplausos! No se puede cantar más alto que a más de 1.000 metros de altitud en esta jornada de domingo, el 15 de diciembre en el pico de Catute. Lo hemos conseguido. Luz del sol, buena temperatura y buenos amigos que están cantando villancicos, porque estamos en la época y ahora sí que vamos a decir que está inaugurada la Navidad 2013 desde el pico más alto de nuestra comarca. Gistredo, cumple con la promesa. Aquí arriba y con este día despejado, se divisan los valles de Salentinos y Boeza, la Olla Berciana, la Quiana y Cabrera, los Ancares, Picos de Valdiglesias, Lago y Tambarón, los Picos de Europa y Cordillera Cantábrica. Doce años que llevo viniendo al Catute. Considero que eres una veterana, ¿no? Una veterana. ¿Qué tal la experiencia en esta jornada? Difícil, el tiempo acompaña, hago delito aquí arriba, pero fantástico. El tiempo acompaña, mejor que el año pasado, pero bien, muy bien. No se puede perder la costumbre. Este año es fenomenal, hace calor y muy bien. No tenemos nieve y muy bien. Como dices que vienes desde hace muchos años atrás hasta hoy, supongo que la participación ha ido en aumento durante todos estos años, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues sí, hombre, cada año sube, hay muchísimas más, hay muchísima gente nueva y está muy bien. A brindar. Hombre, además, ¿verdad? No, no, el año pasado sí, pero este año no. Este año ha sido una cosa, bueno, fuera de lo normal, porque claro, lo que queremos es nieve, pero este año no ha sido de nieve, pero bueno, que está la cosa bastante tranquila. Sí, 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 son dos mil metros, hay que sufrir, pero bueno, compensa. Bueno, siempre compensa todo el sufrimiento llegar aquí arriba con todo este ambiente y, bueno, las vistas que tenemos, el buen ambiente que hay y la satisfacción, ¿no?, de conseguir un año más estar aquí arriba. Keiko es uno de los más veteranos de la expedición de Gistredo y nos hemos encontrado muchas veces aquí en este pico y donde no es pico, porque a veces nos hemos quedado medio camino, pero este año estamos aquí arriba y por su edad es un logro, ¿verdad?, 70 y pico, ¿no? 78 y subiendo, y este es el mejor día de nuestra vida, aquí sí, el haber podido llegar aquí al Cato. Sí, esto es una gran familia, Gistredo, realmente es esto, o sea, hay gente que solamente viene al Belén, que pasan años que no lo ves y aquí siempre aparece, sí. ¿Qué es lo primero que has hecho cuando has subido? Lo primero que he hecho es felicitar al compañero que venía conmigo, que ahora mismo no recuerdo quién era, luego sacamos el turrón, alguien ha sacado la botella de sidra, pues estas cosas que se hacen, claro, brindar y felicitar. 40 años que no subimos a poner nacimiento. Eso es, subí muchas veces en un principio, desde que se fundó la peña, todos los años, pero ya hacía como 40 años que no subía, sí. Bueno, ¿qué sensación te llevas después de tanto tiempo y ver a tantos amigos aquí en el Pico de Catote? Pues una satisfacción muy grande, una alegría y una grandeza muy grande, recordando, por supuesto, tiempos pasados, pero, no sé, diferente, con más esfuerzo, claro, porque ya uno ya no es un niño, pero muy bien, muy bien, fenómeno. Elegimos un camino para descender por el Pico de Cernella, que junto a Catote conforman un esplendoroso circo glaciar. Nos dirigimos hacia la Cernella mediante un canal muy empinado y rocoso, en el que debemos de tener mucha prudencia. Algunas peñas destacan por su color y, aún más, por su verticalidad. De esta forma dejamos atrás Catote. Pronto subiremos al Pico de la Cernella, a 2.115 metros. Y este año todos hemos decidido, gran parte de los amigos montañeros de Gistero, bajar por otra zona para enseñárselo a los amigos de la pequeña pantalla. No vamos hacia Colinas, sino vamos por las lagunas. Sí, vamos hacia Colinas, pero dando una pequeña vuelta, bajando por la arista esta, que como veis es un poco más complicada, que aunque, bueno, este año no tiene nieve, se baja bastante bien. Y desde aquí vamos a ir por el Pico de Cernella hasta las lagunas, y luego ya de las lagunas empalmamos con el camino que va a Colinas. Es una pequeña vuelta que lleva un poco más tiempo, pero es la subida a Catote más bonita, como verás por la arista esta. Un poco de cuidado y nada más. Pero también es un poco peligrosa, ¿no? ¿Verdad? La bajada, ¿no? Bueno, ahora sin nieve, no. Para una persona que esté un poco acostumbrada a andar por el monte, no es, pero con nieve hay que tener mucho cuidado, y desde luego carro campones y pioles, porque ahí si te caes, solo te caes una vez. En el que podemos ver desde esta óptica el campo de Santiago, al fondo el macizo Peña Uviña, y si bajamos nuestra mirada, a nuestros pies las lagunas de la Rebeza, completamente heladas. ¡Suscríbete al canal! Se lo pasan como neños en el hielo. Estos son las lagunas, cosa que no hemos visto otras veces en otras ediciones, porque hemos extendido por otra parte. Viaje de ida y vuelta por el mismo sitio este año, al revés. Lo complicamos más o lo ponemos más fácil, visitando las lagunas. Lo hemos puesto más fácil y más bonito, ¿verdad? Porque tú te lo has pasado como un enano, Jesús. Sí, la prueba está que sudamos la gota gorda, pero bueno, que este es un buen lugar, ¿no? La laguna se denomina. Claro, pues hacerlo así una circular, pues mucha gente no había visto las lagunas todavía. Además están guapas, ¿eh? Que están heladas. Completamente heladas. Y aquí la gente haciendo el cabra, se lo están pasando como niños. Eduardo, hoy un servidor de todo el equipo. Vamos a seguir bajando que el tiempo aprieta, venga. ¡Vamos! Después de disfrutar de la nieve y de las lagunas de la Rebeza, convertidas en pista de patinaje, solo nos queda regresar al destino, por senderos y prados, hasta el pueblo de Colinas del Campo, Martín Moro Toledano. ¡Vamos! 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 Vengo de León. Bien. Ciudad. Bien, bien. Sí, sí. Montes aquí para rato, ¿no? En el Bierzo, pero a diferencia de los de León, ¿cómo son? Bueno, esto es maravilloso. Venir aquí un día como hoy, esto es precioso. Sí, sí. Además, hemos tenido la suerte de bajar por las lagunas y ha sido un recorrido muy, muy, muy bonito, muy interesante. Un buen día y mucha gente, buena gente, para disfrutar. Hombre, comparando con el año pasado, he chupado este año. Ya lo he visto el año pasado. Pero bien, bien. Aunque es duro, ¿eh? Que subir al catouteno es un poco de pavo. Pues un poquito dura. Es la primera vez que subimos, las dos, y nos encontramos con mogollón de placas de hielo y muy difícil para subir. Y para bajar peor todavía, unos cuantos culazos. Así que nada, el culo morado mañana. Sí, hombre. Sí, para gente que esté un poco acostumbrada a caminar. Tampoco es un pico de mucha dificultad, pero necesitas estar un poco acostumbrado a caminar. Eso sí, lo demás, bueno, poco a poco se lleva. Como verán, aquí Dani es el protagonista de la fiesta de la montaña en Cataute. ¿Has subido a Cataute tú hoy? Sí. Pero me lo certificas, ¿cómo? A ver. He puesto tres figuras en el Belén. Sí. Sí. ¿Volvemos el año que viene? Sí, sí. Yo me apuntaré y si estoy aquí pienso volver. ¿Alguna no vuelve? Yo creo que sí, la animamos un poquitín, seguro que Leticia vuelve el año que viene. Nunca jamás. Esperemos que sí, si tenemos a luz otra vez. O sea, que la experiencia es buena y seguro que vuelves el año que viene. Sí. ¿Estás seguro, seguro? Sí. Díselo a la cámara. Voy a subir el año que viene. Aquí le esperamos a Dani, un campeón. 44 años de Belén, un día precioso, un día muy bonito, nada parecido al del año pasado, por cierto, nada parecido. Hoy la gente yo creo que ha disfrutado mucho del día, ha habido algunos problemillas por ahí por culpa del hielo, pero bueno, el día perfecto, no se puede pedir otra cosa. La verdad es que es una zona muy guapa, muy bonita. La bajada es, bueno, está bien. No sé, yo no fui por allí, pero no sé si estaba helado. Supongo que la laguna sí estaba helada. Y luego, bueno, pues no sé si veríais las cascadas que había bajando. Es una zona, la verdad, que se ve, pues parte o casi todo lo de Bavia y los Montes de León, estando el día como estaba hoy, pues un día precioso. Y yo creo que merece la pena meterse por estos lugares en un día así como hoy. Si te has dado cuenta, en la zona de Villablino, por Salentinos vino bastante gente. Entonces, pues yo calculo bastante, unos 250 por ahí aproximadamente, estuvimos hoy en Catautes. Terminamos bien el año, ¿no? Con alegría. Sí, terminamos bien. Bueno, vean, vean, vean. La foto, familia, que hacemos nos dos ahora mismo. Así que hasta el año que viene. Vamos, que nos dejan. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué hora es? ¡Feliz Navidad! 3, 2, 1... que vamos a iniciar nuestra expedición a Catote, como cada año con los miembros de la escudería de Tim Repau Están preparados para iniciar la Cuadraxijame Así como estoy Estamos acomodados en el autobús de la Peña de Montenegro Gisterio Me da un poco de vergüenza Agüentujudas ¡Tira para arriba! Es arcos de agua Sonado, tocao, hundido Es un llorón Jesús tiene un mérito Y Eduardo también tiene mérito Salud, salud Vamos a ver a más amigos Bien, bien, perfecto ¿Dónde cojones estaba abierto? Bueno, fotógrafo Está grabando, ¿no? Sí, ganó Feliz Navidad Y de vez en cuando un poquito de agua, acuario Un poco de energía energética Un poco de dulce, salado Y ahora a la izquierda a las lagunas Esto no lo pone Esto no lo pone Venga Salud a todos Vamos a tocar el cielo A ver ¡Venga! 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 ¡Fenomenal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué buen hermano! Lo hice así un poco como cabreado, ¿eh? Somos unos... Sí, sí Una zancada buena ¡Voy a tute, eh! ¡A saludos todos! No se veis Pues eso Estuvo bien el viaje Hemos fallado Enseñamos lo nuevo, que es lo de... ¡Ay, ay, ay! ¿Has visto hasta las lagunas? No. ¿No viste las lagunas? No. ¿Por dónde bajaste entonces? ¿Por dónde subiste? Sí. Sí, lo mueve, sí, los dos. Vamos a decir... Mueve los hilos. Feliz Navidad y pista. ¡Alta vez le viene! Y aquí sí, esto que... Y aquí llegó. ¡Uh! Y eso está. No, gracias, no. Y eso está, está muy bueno. Después de... Mira, mira lo que tiene Ángel. A ver, ¿cómo no va a calentar? Y eso está. Rodríguez, ¿cómo estás? ¡Gracias!